Es una gran alegría informarle al pueblo chocuano que a partir de hoy contamos con la incorporación para nuestra fuerza de tarea conjunta TITAM de un nuevo equipamiento que va a contribuir a la seguridad desde nuestro municipio, nuestra capital Quibdó, hacia nuestras vías principales de comunicación, Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira, que con el equipamiento que se constituye una tanqueta blindada, una camioneta blindada, y todas las motocicletas que hacen parte de nuestro grullo, de nuestro grupo de caballería liviana Antiguo Meteora, vamos a poder garantizar no solamente un refuerzo cuando quiera que las operaciones especiales requieran fortalecer la seguridad de nuestra capital, sino de manera muy importante, fortalece la seguridad de nuestras vías. Sabemos que la ciudadanía en algunos momentos ha estado preocupada por la transitabilidad que a partir de ahora fortalece el equipamiento a nuestro ejército nacional para poder cuidar de las vías del pueblo chocuano. Agradecer a nuestro ejército nacional por el compromiso con la protección del pueblo chocuano y agradecer, por supuesto, a toda la ciudadanía por seguir acompañando a nuestra fuerza pública en la intención de brindar seguridad en el territorio.